Música Me levanté pensando que la vida es tan frágil que se apague en un segundo nadie tiene certeza cuanto dure en este mundo de repente da un giro y te lleva a lo profundo Desperto a mi conciencia tanto tiempo que he perdido en pequeñeces discutiendo tal vez por estupideces por motivos que quizás no lo mereces Y si es el momento en que todo se apaga si se detiene el tiempo, si no existe un mañana Aún me quedan mil promesas que me faltan por cumplir expresar las emociones que llevo dentro de mi hay sueños aquí en el alma que me quedan por vivir he perdido tanto el tiempo, ahora es cuenta que me di Tengo que decirte amo al amor de mi existir Tengo que pedir disculpas a la gente que ofendí Y si hoy me llega ese día en que llegará mi fin Aún me quedan mil promesas que me faltan por cumplir Y si es el momento en que todo se apaga Si se detiene el tiempo, si no existe un mañana Aún me quedan mil promesas que me faltan por cumplir expresar las emociones que llevo dentro de mi Hay sueños aquí en el alma que me faltan por vivir He perdido tanto el tiempo, ahora es cuenta que me di Tengo que decirte amo al amor de mi existir Tengo que pedir disculpas a la gente que ofendí Y si hoy me llega ese día en que llegará mi fin Aún me quedan mil promesas que me faltan por cumplir Oye Tito, métetele con solas sabroso Ay, Patricia Dímelo Manolito Y la meña arrollando, mira por el lado Oye lo Ay Hay promesas por cumplir Que yo quiero saber si este amor es sincero Hay promesas por cumplir Pero decirle te amo al amor que tengo Hay promesas por cumplir Ay yo nunca te olvide, siempre estuviste en mi Hay promesas por cumplir Quiero pedir disculpas a la gente que ofendí Hay promesas por cumplir Yo很多 Hay promesas por cumplir No hay promesas por cumplir La 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 Fernando Tito, métetele la. Más amable la. Sino. I